Ser de la América es un estilo de vida. Aquí se vive la pasión del equipo más grande de México. Historia y grandeza de esta institución. De americanistas para americanistas. A la América no le vas. De la América eres. ¿Cómo andan amigos? Bienvenidos una vez más a su podcast oficial del Club América. De la América eres. Katy, bienvenida. Muchas gracias. Ya dijeron que también era mi podcast, entonces me lo voy a tomar un poco en serio. Siempre, siempre más que bienvenida. Yo también un gusto estar contigo como siempre. Vamos a platicar mucho, Katy. Aquí queremos que te sientas feliz, cómoda. Y yo quiero iniciar, si te parece bien, Sarita. Dale. Platicando un poquito, Katy, de este inicio con el América. Justo fuera del aire, Sara y yo platicábamos que ya se van a cumplir algunos años de que llegaste y que fue algo trending topic, fue súper viral. ¿Te imaginabas esta respuesta de los americanistas, de la gente al recibirte así? No, la verdad que no. Y siempre lo he dicho, que estoy muy agradecida por cómo me recibieron, porque a pesar de que no se hacía oficial y no pasaba, e incluso yo tampoco sabía que pasaba, esa expectativa que tenían sobre mí, sé que puedo y puedo dar mucho más acá y estoy muy feliz. La verdad que muy contenta de que ya son más de dos años. Ahora sí, oficialmente. Hace poquito lo estaba pensando y dije, wow, se pasa demasiado rápido el tiempo, pero muy, muy agradecida siempre. Sí, de hecho, en años, y justo preparando el podcast un poco, veíamos ya tres años del anuncio, vives ya tu quinto torneo con el conjunto del América, se ha pasado rapidísimo, buenas y malas, por supuesto, Katy, pero ¿con qué es lo que más te quedas en estos cuatro torneos y una jornada que llevamos? La verdad que ha sido todo un reto estar aquí. O sea, no ha sido nada fácil, absolutamente nada el adaptarme a un entrenador cuando llegué y después que se fuera muy rápido y adaptarme a otro también me ha costado un poco. Y como creo que esa resiliencia que a veces tenemos que sobreponernos a muchas cosas, creo que es lo que rescato más, lo que he crecido como futbolista, lo que he crecido como persona, me siento muy, muy diferente. Creo que he crecido mucho también acá. El ser independiente también ahora sí que estar lejos de mis papás también me costó un poquito al principio, pero yo creo que eso es lo que más me deja. Todo lo que he crecido y lo que he tenido que crecer, no a marcha forzada porque creo que nada es obligatorio tampoco. Y eso, eso como esa hambre también que tengo yo de crecer todos los días, de venir acá al club, de demostrar lo que puedo hacer y trabajar por ser mi mejor versión siempre. Oye, Katy, yo estuve investigando mucho acerca de tu historia, de tus inicios. Por ahí encontré que fue uno de tus primos, ¿no? El que como que te llevó a la parte del fútbol y jugabas ahí también con los chicos y te metían y que tu papá y tu mamá fueron como, yo creo que tu pilar para sostener tu carrera, ¿no? Sé que tienes por ahí un ídolo muy importante y al ratito platicaremos de él. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabemos. Pero el tema de los papás, quiero entrar a ese tema, ¿no? En el momento en el que te apoyaron y que te dijeron, mira, se abrió la liga aquí en México, dale, hija, vas con todo. Y que recuerdo una frase que te decía tu mamá, si lo vas a hacer, lo vas a hacer bien, ¿no? Sí. Sí, justo. Este, entré a jugar fútbol por mi hermano. Porque a mi hermano le estaban buscando por ahí un deporte. Antes no había equipos de niñas, como todos sabemos. Y así empecé yo, empecé en un equipo con puros niños. Mi hermano se terminó saliendo del equipo porque ya no quiso jugar más. Y yo me quedé. Y ya a partir de ahí no salí. Pero cuando se abre la liga en México, yo estaba justo en esa decisión de vida de que me iba a ir a estudiar a Estados Unidos porque yo quería alargar lo más que pudiera mi carrera en el fútbol. Claro. Tal vez, no sabía si iba a ser profesional, no tenía idea porque era algo que tampoco teníamos aquí en ese entonces. Entonces, cuando estuvo muy loco. Para mí fue diosidencia más que otra cosa. Pero fue justo cuando fui a recoger mis papeles para irme a Estados Unidos, los que ocupaba ahí en la universidad. Estaba ahí con mi mamá y de repente mil notificaciones, mensajes de mis tíos por todos lados de se va a abrir la liga en México. Cuando vemos eso, mi mamá y yo le dije no sé qué va a pasar, no sé cómo va a estar la cosa, pero quiero estar. Claro. Y en eso ya nos habían como buscado a varias un poquito antes de que se hiciera todo oficial. Y pues ya fue mi primer equipo en Tigres. Fueron los primeros que se acercaron, yo feliz con el proyecto y todo. Y fue como ese momento específico donde dije tengo que estar, tengo que ser parte, quería ser pionera de esto. Y sí, fue justo cuando mi mamá me dijo, ok, porque también tuve que decidir dejar mis estudios porque llegaba un punto que ya todo me rebasaba. Sí, claro. O sea, era muy difícil entrenar y estudiar al mismo tiempo. Entonces, cuando mi mamá me dice, ok, no pasa nada. Yo tenía mucho miedo de decirle a mi mamá, mamá, es que ya no puedo. O sea, ya no puedo estudiar y jugar fútbol. Me acerqué, se lo platiqué y me dijo, ok, está bien. Sé que es tu vida, sé que es tu pasión. O sea, porque lo veía también. Y me dijo, pero si vas a hacer las cosas, tienes que ser la mejor. Y tienes que ir en serio y tienes que entregarte por completo a esto que es tu sueño. Entonces, como yo dije, gracias, ya tengo el permiso, ya estaba todo. Entonces, sí, fue una decisión difícil, pero siempre agradecida porque mis dos papás me han apoyado muchísimo en esto. Oye, y siete años después, me encantó esa palabra de diosidencia. Te la voy a robar porque es muy buena y tienes mucha razón. Siete años después, cinco campeonatos ya de liga, máxima goleadora en el momento con 132 y seguir aumentando esa cuota. ¿En qué momento, Catico? ¿Cómo se puede? Yo sé que también a ti no te encantan tanto las estadísticas, pero es una realidad que el nombre de Katy Martínez es histórico en la Liga Femenil. Pues gracias a Dios, ojalá siga creciendo. Yo solo disfruto lo que hago todos los días, lo disfruto muchísimo y me entrego mucho a eso. Siempre lo he dicho, no es algo que sea mi foco, tampoco los goles. Sé que soy delantera y sé que también es parte de nuestro trabajo y es lo que más reconocen muchas veces, que tampoco estoy tan de acuerdo en eso, porque creo que hay mucho trabajo detrás para que se llegue a hacer eso. Pero nada, lo disfruto todos los días, que se me ha pasado muy, muy rápido. O sea, si de repente me pongo, me acuesto en la sala o me pongo a ver ciertas cosas, o mis hermanas me mandan fotos de madres, así empecé. Y la verdad que era un sueño ser profesional y hoy haber hecho y seguir haciendo lo que hago hoy en la liga también es muy importante para mí y ojalá pueda seguir creciendo y pueda ayudar mucho a mi equipo también. Sin lugar a duda. Oye, Katy, si me permites algo que me gusta mucho de tu posición y de tu personalidad es que precisamente eso, eres una killer, ¿no? Haces muchos goles, pero a la vez me gusta cuando dices, la verdad es que no es mi foco, eres una jugadora que trabaja mucho en lo colectivo y no sé eso de dónde surge. Porque no todos los jugadores lo tienen, vamos a ser honestos, ¿no? Sí, este es un... Y jugadoras, este es un equipo de... Bueno, este es un deporte de conjunto, pero no, o sea, muchas veces buscamos la individualidad. ¿Tú cómo llegaste a esa mentalidad? Que la tienes muy fuerte, por cierto. Sí, creo que es algo que he tenido desde muy chiquita porque en partidos así de la escuela, de la prepa o así, yo a veces tenía para marcar el gol y prefería pasárselo a la de al lado. Entonces era como un choque entre mi familia. Dice, pero es que tú la tienes para meterle ellos. Sí, pero lo disfruto más cuando también mis compañeras meten goles o si ya llevaba varios goles trataba de compartirlo. No sé, es algo que ha estado siempre en mí y creo que es un foco también erróneo porque creo que a veces vemos las cosas como si solo nosotras las hiciéramos individuales y enfocándonos solo en nosotros, en nuestros goles. Es la manera de crecer y creo que es todo lo contrario. Creo que creo mucho en que las masas mueven y cuando ayudas a que tu entorno crezca y a que tu entorno busque su mejor versión a través de la tuya, creo que es mucho más satisfactorio, al menos para mí, el ver a mis compañeras crecer junto conmigo y el yo poderlas apoyar, el yo aprender también de ellas, creo que es mucho más satisfactorio para mí, me llena mucho más el corazón, el alma, todo y me hace muy feliz. Entonces creo que va de ahí. Y creo que ese crecimiento, uno, se ha notado en la cancha, sin lugar a dudas, y yo lo he comentado en varias transmisiones, más allá de los goles o no, la capacidad que tienes para asociarte con Kiana, por ejemplo, que varios decían, es que se va a pelear con Kiana en la posición, y la mayoría de las veces han jugado las dos juntas y lo hacen muy bien, ¿no? Y creo que en ese campeonato de la América, ese compañerismo para mí fue fundamental para que lograran los objetivos de la liguilla, de vencer a Tigres en semifinales y la gran final en Pachuca. ¿Cómo viviste tú esa temporada, Katy? Y sobre todo, el gol contra Pachuca, tanto en la ida, pero en la vuelta, creo que fue de las veces que más te hemos visto sonreír, y lo haces casi siempre en la cancha. Este, muy duro, la verdad que fue una temporada muy dura, porque me ha costado mucho también ganarme un lugar aquí, me ha costado mucho también estar en el once ideal, entonces cada partido, cada semana para mí es un reto, es un reto de demostrar que puedo estar y al final no depende de mí tampoco, entonces como luchar contra esas cosas, aprender también a manejar eso es difícil, entonces creo que desde ahí lo llevaba un poco complicado y fue una temporada muy difícil porque me lesioné, me acuerdo perfecto, me lesioné antes de que empezara la liguilla y dije ya, o sea, yo sé cómo funciona la liguilla, ya gracias a Dios tengo experiencia en esto y se va volando, entonces las lesiones, una lesión, cualquier lesión te deja fuera dos semanas, estás fuera totalmente de la liguilla, ¿por qué? Porque estás fuera de ritmo, estás fuera de totalmente de todo, entonces fue muy difícil lesionarme y cambiar ese chip, fue como no me importa, porque yo me sentía fuera y al final no es que lo haga el equipo así tampoco, pero estás fuera de los horarios del equipo porque tú vas a terapia y ellas entrenan, ellas viajan, tú no viajas, entonces es muy diferente la rutina y es muy diferente el cómo se manejan las cosas, pero el mantener el foco, yo sabía que iba a regresar, porque yo me mentalicé para eso, o sea, yo estaba muy segura que dije, es que yo voy a regresar y hubo algo muy curioso, casi como a mitad de la temporada me dijo, porque veía que batallaba en esas cosas, como me estaba costando un poco esa parte de, de putas que no juego, perdón, dale, dale, madres no juego tanto esto como que yo quisiera o ciertas cosas y casi me dijo, tú tranquila, pero me agarraba, de verdad me agarraba y me decía, tú tranquila, vas a meter el gol en la final y yo me reía, porque era la mitad de la temporada y no te puedo estar diciendo eso cuando todavía no calificamos a liguilla, cuando todavía ni siquiera sabes qué va a pasar, si vamos a estar en la final o no, entonces como que a mí se me quedó muchísimo eso, me pasa la lesión y fue, no me importa, voy a regresar, mi equipo va a clasificar a la final, porque no estuve ni en cuartos ni en semis y me acuerdo, porque yo hasta viajé a Monterrey, viajé por mi cuenta a Monterrey, porque yo quería ir a ver el partido, siempre no pude ir al estadio, pero lo vi con mi familia en mi casa y yo las apoyaba y yo sentía que yo estaba con ellas, o sea, era muy, era una cosa muy mía y era como, yo voy a regresar y voy a estar en la final y voy a meter gol, y voy a meter gol, entonces no sé, me mentalicé tanto a eso que cuando pasa, salgo de la lesión, me recupero, la verdad es que físicamente estaba muy mal, entonces yo, también ser consciente de lo que tienes, es como si fuera un tanquecito de gasolina, yo sabía la gasolina que tenía, yo sabía que si me metían, tenía que aprovechar lo que pudiera dar al principio, porque no sabía cuánto me iba a alcanzar, entonces voy, me convocan a la final y fue como que ahí primer paso, hecho, sé que los estoy contando muy largo, pero prefiero cantárselos así, porque es tal cual como lo viví y muy poca gente sabe, entonces ya, yo sabía cuánta gasolina tenía, voy, y para mí ya, es cuando más valoras cuando te lesionas, cuando más valoras estar en el banquillo, cuando más valoras estar con tu equipo, no importa dónde estés, si estás en el once, si estás en la banca, entonces yo estaba muy emocionada por estar ahí, pero estaba tranquila y muy mentalizada lo que tenía que hacer, no sé qué pasa, que no sé si Villa se me acerca, creo que Villa se me acerca y me empieza a decir, no, vamos a hacer esto, esto y esto, yo, ok, yo estaba muy tranquila, como si tuviera todo el físico, toda la preparación, no, la verdad era que no, ¿por qué? porque no te alcanza tampoco a recuperar tanto, entonces yo estaba en la banca, me dice esto y me mentalicé eso, total, entro y cuando entro de cambio, pasa esa jugada que, primero es la del penal, me acuerdo, porque yo tenía que, que solo tú la pediste, ¿no? sí, yo gritaba como loca, porque nadie la había visto, y yo dije, ay, bar, no sé muy bien la regla, pero según yo, si continúa la jugada ya por más de no sé cuánto tiempo, ya no la revisan, entonces yo estaba como loca de, no saquen el balón, porque es la falta, Sara, y yo, no, no saquen el balón, pero, y nadie entendía, todos se me quedaban viendo, y yo, ¿qué te pasa? y yo, es penal, se los juro que es penal, es penal, es penal, y yo, diciéndole al árbitro, de que por favor, chécala, es penal, hay mano, no sé cómo lo vi, la verdad, pero ya, total, van, penal, y dije, de aquí somos, o sea, le vamos a dar la vuelta a esto, porque íbamos perdiendo 1-0, confiábamos muchísimo en que per iba a meter el penal, lo mete, y después viene la jugada del gol, y me vuelvo loca, o sea, me vuelvo loca por todo lo que venía detrás, y normalmente grito más los goles de mis compañeras que los míos, pero eso significaban tanto para mí de regresar de una lesión, de regresar fuerte y de mostrar por qué estoy aquí, era como, sí, puedo, puedo con esto y más, ¿sabes? Entonces, por eso me grito tan eufórico, por eso el abrazo con todas, porque todas sabían de qué venía, entonces ya, de repente, cambia toda la historia de un partido a otro, y entro en el once titular, y eso lo sé, hasta antes del partido, no lo sabía antes, entonces, entro y te digo, yo sabía la gasolina que también tenía, y yo dije, me mato para los 45 minutos, dar una ventaja a mi equipo, y ya no sé si me van a meter o no en el segundo tiempo, pero voy a dar todo el primer tiempo, yo ya no sabía hasta cuándo me iba a alcanzar, entonces, total, pasa muy rápido el gol también, y muy bonito, porque al final es el Azteca, y yo creo que un estadio tan histórico, yo lo dije cuando llegué aquí, que mi sueño era ser campeona en el Azteca, entonces, estar tan cerca de eso, que mi familia estuviera ahí, vinieron todos, todos se volvieron locos, todos vinieron, y también se los agradezco muchísimo, porque me siguen a todos lados, entonces, cae ese gol al minuto, no me acuerdo, me volví loca otra vez, y fue como, ok, después, no sé, no sé si nos meten gol, o metemos gol nosotras, creo que metemos gol nosotras, casi con la costilla fracturada, sí, que nadie sabía, entonces, todas esas historias que nos guardamos entre nosotras como equipo, y que no mucha gente externa sabía, fue lo que nos dio la fuerza para ser campeonas, y yo creo que esa unión que tuvimos todas, también festejarlo con casi, casi sabía todo, entonces, fue como yo, bruja, bruja, ¿cómo me lo dijiste? Sí, estuvo muy loco, pero así fue, así lo viví, y muy, muy feliz, o sea, creo que es algo que nunca se me va a olvidar. Noche mágica, ¿no? En todos los sentidos, la verdad. Tú, tú, Sarita, tienes el dato correcto, ¿no? Se rompió ahí un récord de asistencia. Sí, más de 58 mil, 150 y algo, que seguramente fueron más de 60, pero el oficial es 58 mil, que es el récord en México, y de ahí para arriba, solamente el Azteca lo va a romper. Oye, llovió ese día, ¿no? También. Y nadie se fue. Nadie. Estaban ahí todos cantando. No, Noche mágica. Oye, Katy, a mí me gustaría platicar quizá un poquito más de tus objetivos, ya fuera de la cancha, ¿no? ¿Cómo te ves en el futuro? ¿Qué planes tienes? Híjole. No me gusta mucho pensar en eso tampoco, porque me gusta vivir el presente, me gusta disfrutarlo también, pero no sé, este, me gustaría estar más tiempo aquí, en este club, en esta institución que, que me ha abierto las puertas y me ha arropado muchísimo. También tengo un sueño que es ir al extranjero, no tengo idea a dónde, así que no me pregunten específicamente a dónde, pero también me gustaría explorar esa parte, pero te digo, hoy estoy aquí, estoy muy agradecida de estar aquí, y vivo en lo que me toca hoy, que es el torneo que estoy viviendo hoy también. Qué bueno. Sin lugar a dudas. También hablábamos un poquito de la buena onda que se vive, ya lo hablaste tú con Cassie, con Pérez también, a todos nos mantuvieron en las redes sociales con la Casa de las Campeonas, tienes en tu canal las entrevistas en Campeón. ¿Cómo ha sido esa relación de amistad, tal cual de familia, Katy, que se ha ido construyendo en estos últimos, yo no sé exactamente cuánto, pero por lo menos en el último año, creo que se ha visto una familia dentro de la América Feminil? Sí, la verdad que muy bonito, porque a pesar de que como en todos lados hay grupos, hay diferentes cosas, somos una familia, la verdad que yo sí las veo así, y se los digo, y de repente nos ponemos a llorar todas, porque estamos muy agradecidas de que sabemos que muy pocas veces, en muy pocos lugares vives esto, que no coincides con gente tan buena tampoco en tantos lugares, entonces como vivirlo hoy, aprovecharlo hoy, el que vengan de otros países y nos transmita también su experiencia, creo que yo estoy muy agradecida con Cassie también, con Keira, que fue muy rápido también, pero que también vino y aportó lo suyo, y con las que han venido, yo creo que lo que se ha formado aquí es muy bonito, y ojalá no lo perdamos tampoco, que yo sé que es algo que perdura mucho, porque lo trabajamos todos los días, porque la unión está desde el gimnasio, desde que nos levantamos, desde que llegamos, desde los viajes, en todo, entonces, no sé, es muy bonito también. Y sin duda, se nota y se siente. Sí se nota. Sí se nota y se siente. Se ve, se siente. Sí, por la casa de las campeonas que surgió, porque estábamos aburridas, pero... Bueno, salió el Team Cactus, perdón, y de ahí ha salido todo. Y esa Cactus está muy feliz de que todo el mundo le llame así. Sí. Oye, Katy, y yo te quiero preguntar, obviamente, tú, tú como jugadora, estás inspirando a otras chicas, a otras niñas. Ahorita vamos a leer algunos comentarios de la gente, que ya obviamente estuve leyendo. Muchas niñas que te ven, que te ven como su heroína, su ídola, ¿no? ¿Qué sientes al tener esa responsabilidad, ¿no? Al final tan grande. Responsabilidad. Eso siento, sí. O sea, aunque no es algo que me coma de la cabeza, de que, oh, tengo que hacer las cosas perfectas. No, simplemente soy yo, y trato de transmitir eso, trato de que, de inspirar muchísimo a que, perdón, a que sigan sus sueños, a que luchen por eso, porque al final, creo que muchas de nosotras teníamos ese sueño de ser futbolistas sin siquiera ver una liga. Entonces, aunque no lo veas, no lo puedas ver físicamente, aunque no lo puedas ver tan real, creo que las cosas llegan de una u otra forma. Y me gusta mucho. El otro día me asustaron por ahí unas niñas que de repente, yo iba en la calle y estaba caminando, creo que llegué a una farmacia o algo así, pero escuché unos pasos así corriendo, así atrás de mí, y dije, no sé qué va a pasar, no tenía idea de qué podía pasar, pero pasaste muchísimo, y eran dos niñas chiquitas, y me pidieron una foto, y me saludaron y todo, y les encanta, por ahí me dicen, de que, ay, nos encanta tu canal. Y la verdad, es algo que agradezco muchísimo, porque, no sé, es muy bonito que de repente niñas tan chiquitas te vean como su ídola, cuando nosotras crecimos sin tener ídolas mujeres, por ahí eran muy pocas, o la visibilidad también era muy poca, entonces, cómo está rompiendo esas barreras que de por ahí, también mis sobrinas que me llenan mucho el corazón también, mis sobrinos que me vean así, es un poco raro a la vez, pero es bonito, es bonito que tengan, tengan en quién, en quién poder fijar sus sueños, y en quién poder ver que se pueden hacer realidad también. Muy bien. Pues mira, vamos justo a los comentarios, porque hay varios que nos comentan un poco de ese tema, Juan David Gómez de Aguascalientes, me dice, Sara, porfa, dile a Katy Martínez, que la admiro por ser una verdadera guerrera en la cancha, además de que su habilidad para marcar goles, y sus movimientos en el área son increíbles, que siga como hasta ahora, pues estoy seguro que muy pronto nos ayudará a que llegue la tercera copa para mis águilas. Ojalá que así sea, muchas gracias. Por acá tenemos a Alejandro Méndez de Mérida, Yucatán, que nos dice, la pasión y entrega que proyecta Katy Martínez en cada partido, son de admirarse, es una jugadora muy completa, y un gran ejemplo para muchas niñas que sueñan con llegar a ser profesionales algún día, en particular para mi hija, que no se pierde ni un solo partido de la América por verla a ella. Muchas gracias, de verdad, me llena mucho, porque al final, por ahí ves en Twitter, obviamente no a todo el mundo le puedes contestar, pero que muchas niñas ahora ven la tele, se sientan a ver el fútbol con sus papás, y es súper bonito, porque era algo que hacía yo de chiquita, al menos con mi papá, entonces compartir eso es muy bonito. Carmen Suárez del Estado de México, Katy, tu contribución para conseguir la segunda fue monumental, ver tus goles y la personalidad que reflejas en cada partido, me emociona mucho, como aficionada, no hay nada más emocionante que verte celebrar un gol, gracias por ser la jugadora que eres, y arriba el América. Arriba el América, muchas gracias. Oigan, y terminamos con Regina Martínez, que dice, gracias Katy, además de tu, perdón, de buena jugadora, también eres una gran persona, tu humildad y dedicación en el equipo, y la afición nos hace sentir orgullosos de tenerte, como parte del Club América Femenil. Saludos para tu perrita Chona, también soy fan de ella, dice por aquí. Chona es un personaje, es un personajazo, pero muchas gracias a todos. Qué bueno. Oigan, ¿y qué les parece si nos vamos con el último segmento de este podcast, que son las preguntas rápidas? Sarita, ¿te gustaría? ¿Arranco ahora yo? O me arranco yo, tú dime. No, dale, dale. ¿Le doy? Sí, sí, sí. A ver, Katy, preguntas rápidas, sin pensarlo tanto, lo primero que te llegue. Lo intentaré. A ver, dice, ¿cómo estás del 1 al 10? 10. Bien. Bueno, no sé. Eso te va a decir 9. 9. No, pero el 10 es bien o el 10 es mal. No sé. El 10 yo creo que es bien, Bien, ¿no? Sí, muy bien. A ver, jugadora de la América con la que mejor te llevas. Hay varias, ¿no? Hay varias, pero voy a decir casi. Muy bien. ¿Cuál es el emoji que más utilizas? Este. Así el de los... Sí, el de la manita. Ah, ok. Si no hubiera sido delantera, ¿en qué otra posición te hubiera gustado jugar? Pues yo empecé de contención, yo creo que me hubiera gustado ser contención, porque portera no, no me veo y central tampoco. ¿Tampoco? No. ¿Qué sería lo primero que harías si ganaras la lotería de 80 millones de pesos? Híjole. Complicado. Por ahí vi que te gusta mucho Disney. A lo mejor te lanzas a Disney, ¿no? Yo creo que me llevaría a mi familia. No, creo que haría otra cosa. No sé. Vería con mi mamá por ahí. Si le podría regalar algo a mi mamá, que siempre ha querido o algo así. ¿Algún sueño que quieras cumplir? Híjole, otro campeonato con el América. Ojo, ojo. La tercera. Venga. ¿Cuál fue la última cosa que compraste? ¿Qué cumbre? Ah, medicina. En la farmacia. En la farmacia. Y la última, si pudieras estar solo un minuto frente a Messi, ¿qué le dirías? Yo creo que, pum, me desmayo. No digo nada. Mil veces, yo creo que no diría nada. Solo como, gracias. Porque al final, sí, ahí ya, no sé. Me pongo muy tensa. Pero no sé, yo solo agradecería, porque creo que ver lo que ha hecho, como ver su historia, me inspiró muchísimo a ser futbolista y a poder, no sé, seguir ese sueño del fútbol. Y por ahí hacer otras cosas, que siempre estoy ahí, viéndolo. Pero sí, agradecida siempre. Qué bien, qué bien. Ahora la otra dinámica, que también es lo primero que venga a la mente. Te doy una palabra y tú me dices lo primero que venga. Lígame X femenil. América. Selección mexicana. Híjole. Esto es muy difícil. Pueden ser varias también. Sí. No sé, solo pienso como campeón del mundo. Me encantaría. Mundial femenil. Sí. México. Reggaetón. Bad Bunny. Ya sabía. Chona. Ay, este, y voy a decir otra cosa. Hermosa, hermosa, mi chona. Andrea Pereira. La tía. Aurelica sí. La madame. Ángel Villacampa. Ay, Dios. Es que se nos altera de repente. Iba a decir como un poco alterado, pero apasionado. Ok. Tu familia. Amor. Estadio Azteca. Histórico. Y el América. Historia también. Ahí estamos. Qué brutal, eh. Oigan, rapidísimo, antes de acabar este podcast, yo le tenía que preguntar a Katy, ¿qué piensa sobre su apodo, no? La Killer. Que me da mucha risa todavía, no sé por qué. ¿Por qué? No sé, porque de repente me lo pusieron y todo el mundo me empezó a decir así, pero que vengan y me digan, hola, Katy Killer. Y es como, no, me llamo Katy. Pero muchas gracias, o sea, lo agradezco y creo que una vez alguien me dijo que está padre que te pongan los apodos, pero que también tienes que como hacer lo tuyo y demostrar que sí, que por algo te dicen así, entonces también se me quedó mucho eso, entonces lo agradezco. Y lo has hecho. Vaya que lo has defendido. Vaya que lo ha hecho. Ojalá que todavía más. Pues Katy, podríamos seguir mucho tiempo más o va a ser otro episodio, que eso sí, seguro, Parte 2. Ya sabemos que este es tu podcast, ya te lo dijimos. Muchas gracias por abrirte con nosotros, por contarnos todo eso que viviste en el campeonato y por seguir haciendo historia con el América. Muchas gracias, ojalá que sean más, más campeonatos, más historia y muchas más cosas bonitas también acá. Katy, fue un placer, Sarita, fue un placer estar contigo. Muchos saludos a toda la gente en redes sociales y recuerden que a la América no le vas, de la América eres. Gracias por habernos acompañado en un capítulo más de nuestro podcast, de la América eres. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y seguir apoyando al equipo más grande de México, porque a la América no le vas, de la América eres. Gracias.